¡Súper Astro! Si en vez de lo apostado se aciertan las tres últimas subas y el signo, si en vez de lo apostado se aciertan las dos últimas subas y el signo, entonces el ganador número uno, tres, ocho, nueve y el signo es Leo. Juntos verificamos el resultado, hoy gana el número uno, tres, ocho, nueve, signo Leo, trece ochenta y nueve, el signo es Leo. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.